Bueno, oye, ¿no íbamos a jugar a algo, cabrón? ¿Algo de millo? Pura plática. Ah, bueno, ah, bueno. No, no, sí. Hoy es terrorcito. Hoy vamos a darle un juego de terror que Roger encontró. Por lo cual, si está muy culero, échenle la culpa a él. Pero si está bueno, yo lo encontré. Se llama Paranoia Place. Se ve que está bueno desde que vas a las reseñas y la reseña dice mi vecino vino a mi casa pensando que algo malo me había pasado. 10 de 10. Sí la leí, sí la leí, sí la leí. Este otro, aburrido como el culo. Ok, solo sube 40 segundos y ya. Nadie y yo. ¿Esta eres tú? ¡Oye! ¿Somos loquitos o qué? Creo que sí. ¿Cómo la picopeo? No la puedo picopear, ¿eh? Espérame, espérame. Oye, se mueve rico este juego, ¿eh? Mira, mira, mira. Está bueno, ¿no? Se mueve bien, ¿no, gente? Miren. Qué buena recomendación hice, ¿no? ¡Guácala aquí! ¡No! ¡Aquí hay tripitas! ¡No! ¡No! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡No merecían esto! ¡No merecían esto! A ver, ¿te puedo ver los huevos, men? Ah, no, no, no. A ver. No es que no huevo. A ver, yo... Ah, no. Se ve como negro. ¡Ey, ey, 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 ey! Pues cada quien tiene los huevos de su color, men, ¿eh? ¡No! Que se ve oscuro porque falta luz. Ah. Vamos por acá atrás. Y aquí otra compuerta. Mira, una tripita aquí soltada. No mames. ¿Sabe qué sucede, güey? Se me hace que estamos locos, men. ¿Pero qué pasó aquí? Déjame la pongo. Espérate. Ahí está. Me tira tripita, tranquilo. Ya tengo. Por aquí más cuartos, ¿eh? Se ve loco, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay velitas, güey. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasó, güey? Güey, escucha el nombre. ¡Ocupa salvarme, güey! ¡Estoy en una habitación! ¡Cállate, la perga! Es que... ¿Qué es esto, güey? No nos dejó explorar el puto mono, güey. Ven por mí, güey. Es que escucho el puto mono. ¿O será que yo veo su pop ahora? Dije el... ¿Será que yo...? No, creo que veo tu pop, güey. Creo que veo tu pop. Creo que veo tu pop, güey. Sácame aquí, güey. Reinicia. Reinicia. Envergues antes de que se seque el mono. ¡Ey, Osvaldo! ¿Te encerraste, verdad? ¿Te encerraste, no? Ven, ven, ven. Sí, acércalo, la ñonga. No, güey. No, 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 no. Puto juego de mierda, güey. Ok, tenemos que ser más rápido. Tenemos que ser más rápido, ¿va? Ok, a ver. Hay que ser más rápido. Es que es como coño íbamos a entender el lore si no se podía entender, güey. Así. Ok, es que me hiciera por acá. Ven, 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 ven. Que nos faltaba eso, rápido. Rápido, rápido, rápido. Píjale. ¿Qué es esto? A ver, triángulo, ojo. Don't tempt fate in ender wrong combination. Consecuencias will be inevitable. O sea, que si ponemos la combinación mal... No le pique, no le pique. Sí, necesitamos hallar la combinación. Vamos a hallar la combinación de este pedo. Creo que en estos cuartos no había nada, ¿no? Salgámonos de aquí rápido. Avanzamos para acá. Avanzamos para acá. Guárdale, sprint, guárdale, sprint. Que aquí, aquí hay mocosidad. ¡Ay, pendejo! Pendejo, no te asustes, mi amor. Ok, investiguemos, ¿no? Hasta que encontremos ese símbolo. Claro que sí, investiga. Pincha oño, todo cagado. Aquí, aquí un cuarto. Ocupamos un lockpick. Encontré un ese triángulo. Ven para acá. Aquí conmigo, aquí. A ver, ¿dónde estás tú? Oye, es que no sabemos... Ahorita se escuchó, chamuco. Cierra la puerta, güey, por si acaso. Mira, aquí tiene un 7, tiene un 7, ¿eh? Ok, triángulo 7, gente, va. Triángulo 7. No sé ni para qué es, pero triángulo 7, ¿va? Perfecto. Pendejo, sal de aquí. Rápido, hay que buscar aquí las figuras, pendejo. Ponte pil... ¿Qué pasó? ¿Es una lavandería? ¿Qué es esto, güey? Aquí a la gente, aquí los cremen, men. Les hacen algo en el pende, men. Te lo juro por aquí, mira, 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 mira. Tengo una foto, men. Encontré una batería, encontré... ¡Ay! Encontré una foto también, ¿eh? Mamamos, mamamos, mamamos. ¡Ey, sí! ¡Ey, el abriga, métete! Salió de la pared, el pendejo. ¡No! Casi cuatro añitos. ¿Me oyes? Estoy arriba, creo que me puedes revivir, creo que me puedes revivir. Grité, me hice gritar. ¡Veta la verga! Espérame, no te mueras, men. No te mueras, ¿cuánta vida tienes? No sale la vida, pero creo que sí me puedes revivir, ¿eh? Es que la estaba campeando, hijo puta, men. La estaba campeando, hijo puta. A ver, grito, grito, va, grito. ¿Lo oíste? Cállate. ¡Puta madre, creo que me escuchó! ¡Mira! ¡Shh, shh, shh, shh! Tranquilo, mi amor, aquí estoy. Despierta. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué haces, güey? Hay que buscar más pistas, ¿va? Hay demasiados cuartos, güey. Mira. Tengo una batería, ¿eh? ¡Córrele a la verga, córrele a la verga, córrele a la verga, Mauricio, métete! ¡Entra aquí, entra aquí, entra aquí, entra aquí! ¡Métete! ¡Cierra la verga, cierra la verga! Ok, no sé qué es lo que hay que hacerme. A ver, tengo una pila, pero no sé para qué sirva. Mira. Yo también tengo una batería, tengo una batería también yo, ¿eh? Ah, no, yo no tengo eso. Yo tengo... Ah, flashlight battery. Es para tu de esta, para tu... Ya no tengo una batería. ¿La comiste? Necesitamos, necesitamos. Escúchame, le paso tiempo. Vi un generador, güey. Aquí hay algo para, para, para cámaras, ¿eh? Son como rollos. Generator battery, ¿para qué servirá, güey? Me voy a llevar uno. Aquí hay otra batería. Dice que es tiempo para mimir. Cámara film, ¿para qué servirá, güey? Supongo que hay una cámara que tenemos que encontrar. Creo que la cámara debe estar aquí en este cofre, ¿eh? Ok. ¡Eh, aquí hay algo, mira! ¿Qué es eso, güey? Una válvula. Una válvula, ¿no? Hay demasiada dolor, ¿eh? Hay demasiada cosas y nosotros no sabemos qué hacer, güey. Llévate la válvula, llévate la válvula. ¡Atrás, atrás! ¡Es un chismoso! ¡Que no te vea! ¡Me detení! Ven, Bergin. Me metí, me metí, me metí, me metí. Estoy en el armario. ¡Una lóvan! Voy al tercer piso. Por día, por día, por día. Lo oí, lo oí, lo oí. ¿Al tercer piso? Sí. Roger, me voy a morir a la... No hay llave para el tercer piso. ¡Llego por mí! ¡Llego por mí, Osvaldo! ¡Se me encierro aquí! ¡No me pasa nada! ¡Sombra aquí! ¡Sombra allá! ¡Máquillate! ¡No! ¿En qué piso estás? Es que, ¿por qué va por mí siempre, güey? ¿A qué huelo que tanto le gusto? ¡Hijo de su pinche madre! Creo que ya fuimos a la mayoría de los cuartos, ¿no? Bueno, puede ser que sí, ¿eh? ¡Ojo! ¿Cómo se no te ve? ¡Güey! ¡A mí se me miró! ¡No! 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 Subida por la derecha y por la izquierda Es lo que pude ver Ok Tengo un control Perga, no sé para qué sirva, güey Tengo la cámara, pendejo ¡Eh! ¡Lo puedo dejar ciego con esto! ¡Te dije, güey! ¡Te lo dije! ¡Para guardar la cámara, cabrón! ¿Veo un muro? ¿Cómo lo dejo ciego? ¿Cómo lo dejo ciego? Mira, es como un láser, güey Y ese le chismea Osvaldo, tengo miedo No sé para qué sirva este control de la tele, güey Creo que tenemos que ir al primer piso, ¿eh? ¡Gordo! Eres ¡Tengo la cámara! ¡Tengo la cámara! ¡Tranquilo! ¡Oh, lo quemé! ¡No! ¡No! ¡Lo quemé! ¡Gordo! Ven, ven, encontré un pasaíso ¿Qué es esto? ¡Puta! Sí, Benco, avísale ¡Roger! ¡Roger! ¡Ven! ¿Qué pasó? Encontré las llaves para romper, pendejo ¿Cómo que tilinea la luz, no? ¿Tilinea? Ya te estás quedando sin batería, pendejo Te van a coger ¿Tú crees? ¡Uh! ¡Ok, la cámara! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Tranquilo, tranquilo No, 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 no No lo veas, no lo veas Si no hay necesidad de enfrentarlo Recarga tu batería Recarga tu batería Aquí ¿De acuerdo? Sí ¡Men! ¡La cámara! ¡No le pueden picar! ¿Por qué? Ah, porque dejé los rollos Dejé los rollos por la batería Eres un pendejo, Osvaldo Pendejo, un colega con chitumare Terrible, agonado ¿Por qué me dijiste que tomara la batería, cabrón? ¡La madre! ¡Hijo de tu... ¡Oh! ¡Era algo! ¡Un hogar de un grapa! ¡No mames, Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡No, no, 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 eh! Eh, Roger, es que eres un pendejo, me Al día siguiente ¿Tres, dos, uno? ¡Sa! ¡Buena, cabro! ¡Buena, cabro! ¡Buena, cabro! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Vamos, vamos ¿Qué ves? ¿Qué ves de nuevo? Eh, batería No veo nada nuevo, eh Es una cocina ¡Eh, aquí hay una nota, eh! Ok, veo un agujero Como para hacerle las 13-14, me ¡Tirados! ¡Ah! Es un teletransporte para abajo Tiene la fotografía, ¿no, pendejo? ¡No! No tengo la fotografía Busca una fotografía rápido Acá, acá, acá Ven, 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 ven Yo tené ese sitio Ven, 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 ven Voy Agárralo, agárralo, agárralo Por si acaso, va, por si acaso Yo te necesito Como pétalo a su rosa Como pétalo a su rosa Ok, tenemos que pasar para allá Para ver si hay algo, eh Dale, pásale, pásale Toma el mar a su sal Te necesito Va a venir el chabuco, eh Mira Dice que... ¡Aaah! 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 ¡Man! ¡La cámara, la cámara! ¡La tengo, la tengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abre! ¡Abre, gordo! ¡Pendejo! ¡Casi me matas! Cierrale, cierrale, cierrale Vámonos Necesitamos una válvula Para poder cerrar Actuaste un poquito de tiempo, eh Ok, por aquí por la derecha no es Para arriba, para arriba, para arriba Arriba necesitamos llaves, eh Arriba, ¿cómo es una llave? Necesitamos una válvula Para poder cerrar Esa madre, men Ocupo otra cinta, eh By the way Cuidado ¡Ay, pendejo! Eres un pendejo Gasta la puta cinta Eres un pendejo, men Se crasheó el juego, güey No puede ser que se crashe el juego Vete a la venga ¿Qué pasó? Eres un pendejo, chupapi No, mamá, men Chupapi También, man Necesitamos buscar Eh... Dale, speedrun, speedrun Speedrun, speedrun, speedrun Dale, de una, padrino De una, padrino De una, padrino, eh A la chingada La cámara ¿Tú la encontraste? Sí, yo la encontré No te preocupes, eh No No te preocupes Por mí Ahora Me Ocupo Me Ay, Dios mío Chupapi Encontré la válvula Encontré la válvula, eh Ok, tráela Tráela donde estábamos hace rato, güey Acuérdate, tráela ¿Seguro? ¿O no busco la cámara primero? La busco nomás para tenerla Identificada Y luego Tengo un encendedor No sé para qué sirva Aquí, aquí, aquí Gírala, gírala ¿Qué es eso que se ve al fondo, me? ¿Y qué? Gírala rápido, pendejo ¿Y qué? Pues no se puede girar más rápido Chupapi Vale ¿Qué se ve ahí, güey? Pásale, pendejo Pásale, güey Ya le pasé, güey Tengo miedo ¡La cámara está aquí! Ok Las baterías deben de servir para algo, güey Pues para la Para la Flashlight No Las baterías de las grandes De las LCD No será para esos así como generadores Ay, pendejo Ay, me corté la pata Aquí está un Eh ¿Gasolina? Tengo un encendedor, eh Gasolina, by the way ¿Para qué? Ok, tráela Tráela Pues llévatela tú Bueno Un mono me dijo Baja ello Allá le gusta la gasolina Vamos arriba Vamos a ver qué más hay Sigue buscando ¿Qué más nos hace falta? Aparte de la Eh, Roger ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chupapi? Encontré un ojo Y el número uno, güey Buenísima Buenísima, cabrón Es verdad que se buscan esas mamadas también, güey Sí, es cierto, güey Encontré un lockpiqué ¿Qué es eso? Para abrir Ah, para abrirme las patas Va, va, va Perfecto, perfecto Recarga No la puedo recargar, gente Encontré una Una madre Un ritual Me colgaron un señor ¿Cómo? Ok, veo una nota Tú eres lo suficientemente suertudo Para encontrar esta nota Es bueno Recuerda que Ah, puta madre Mi inglés es malo, men Ocupamos sal Y algún combustible Creo que tenemos que quemar Todo lo negro Ok, necesitamos encontrar una madre Para poder salir, güey Hay una manera Si ponemos baterías ¿Tú crees? Creo que son varios finales, eh Ok, tengo Aquí está el lockpick Que es como para abrir esta mierda, men Pero También ocupamos una batería, güey Aquí para arriba Aquí para tomar fotos Perfecto Bien, vamos ¿Lo oyes? ¿Dónde estás tú, güey? Papi Instalando el generador Chincar a su madre ¿Dónde lo instalas? ¿Dónde lo instalas? Aquí hay una persona muerta colgada ¿Y para qué sirve esto? Entonces, si ya instala el... En el hoy no pasa nada If you want to ask John, una vez Otra vez Please Don't forget to share Despair batteries I got sick of running back Tuning ¡Pues puta madre! ¿Y por aquí, por aquí hay un... Batería baja, men Ni estamos... ¡Ey! ¡Ojo uno! Ah, por aquí te lo habéis visto, ¿verdad? Toma el lockpick ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Lighter! Con el lighter y con sal Creo que podemos seguir haciendo de madre Lee esta nota rápido Te cierro la puerta Voy Dice If you're lucky enough To find this now This is good En español latino, pende... ¡Oh! ¿Estás sortudo de encontrar esta nota? Recuerda Limpiar este lugar No, eso no Tú debes encontrar una manera de quemar Eh... A todo costo Sal Y algo de combustible Ve, ¿qué te dije, güey? O sea, que tenemos que quemar cosas Para que podamos salir, ¿no? El combustible Ya sabemos dónde está el sal No sé dónde está Aquí está el lighter Lo tengo, lo tengo Tengo el lighter Tengo el lighter ¿Dónde dejé el lockpick? Ok, lighter Y abajo estaba el combustible Pero con eso, ¿qué hay que quemar? ¿No será quemar abajo? Creo que la clave es abajo, eh O vamos por el combustible de una Ey, aquí, aquí Abre aquí Abre aquí, abre aquí, pendejo Es que este es con una sierra Acuérdate, güey Pero no la tenemos, pendejo No sé dónde está Es un mentirozo Y en el piso 3 no podemos ir, güey Porque no tenemos la llave No hemos encontrado ninguna llave ¡Ah! Triángulo 5 Triángulo 5, güey Triángulo 5, gente Ey, busca bien toda la parte Porque estás bien, pendejo Tú para buscar, güey Estoy buscando, güey No me digas así, eh Porque lloro y me masturbo ¿Qué? ¿Qué oíste, papi? Encontré el lighter Sí, porque lo dejé ahí, pendejo Aquí debe de haber algo Que no lo estamos viendo bien El lighter Tienes el combustible, ¿no? Ah, bueno, abajo está el pinche combustible Pero el problema es ¿Dónde lo pondremos? Tenemos dos pilas Pero no sé en dónde se ponga la otra A lo mejor en el tercer piso, güey Se me hace que con el crowbar Podemos abrir el tercer piso, güey Ahora, el combustible ¿Dónde puedo poner el pinto combustible, güey? Busca bien, pendejo Busca bien Estoy buscando bien ¿Dónde debe estar, güey? Debe estar en un cofle, güey, de arriba O aquí puede estar, ¿no? No, no, no Ya chequeé ahí más o menos Voy a calarlo del crowbar, güey Pero te digo Necesitamos la sierra, güey Necesitamos la sierra Está fuera, está fuera, está fuera Voy por el crowbar ¿Dónde estaba, güey? El crowbar estaba en el segundo piso, güey En la caja ¿En cuál caja de todas? En la de arriba Arriba aquí hay una caja, güey La busco yo si quieres Dale, dale, estoy yendo para allá La, eh, la encontré, la encontré, la encontré, la encontré La tengo, la tengo, la tengo, la tengo Te lo dije Vamos al tercer piso A ver si de pura casualidad ¿Se podrá abrir con eso? Ok, subo ¿Qué pasa? Ya se fueron, ya se fueron Cálate, si puedes abrir el tercer piso con eso Y si no, creo que la cadena lo podemos abrir con eso No, se ocupó una llave de a huevo ¿Qué pedo, güey? Ok, entonces cálate si podemos abrir la cocina con eso Required bolt cutter ¿Sabes qué opino yo, güey? Que la llave debe de estar En el cajoncito Ajá, esa madre Ahí debe de estar En lo del ojo y todo ese pedo Aquí está el cabrón, aquí está el cabrón Aquí está el cabrón, aquí está el cabrón Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Pero es que el control, por ejemplo, ¿para qué sirve, güey? Es que Roger, no le está faltando algo, güey ¿Qué hacemos, güey? Dice la gente con la televisión, güey ¿Con la televisión? ¿Pero cuál televisión? Y aparte yo no he visto sin ningún control ¿Tú sí? Yo sí vi el control Intentemos hallar eso Lo que podamos reproducir con la... ¿Está aquí dentro de algo, güey, de esto? Men, acá están, eres un p... Roger, mira, qué ciego eres, men ¿Qué? ¿Petejo tú no ves nada? Para romperla Ahí estaba todo ese pinche tiempo, güey Ok, pero tengo cámara, tengo una cámara, güey Aquí, aquí, aquí Se fue, se fue, se fue Derecha, derecha Ahí viene Cierre, gordo, cierre Eh, otra cámara para ti, güey Tómala, 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 tómala Viene, eh Batería La llave ¡Entró, entró, entró! ¡Qué mano la m... ¡Eh! ¡Nombre de Jesucristo! Vámonos, vámonos, vámonos Podemos bajar, eh Tengo la llave para el tercer piso Vámonos, 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 vámonos Aquí hay nada bueno, aquí hay nada bueno para ver Bájate, bájate, pentejo Bájate, pentejo Estaba re... Estaba verificando la integridad de los archivos Bien, tenemos la llave para el tercer piso Ahí debe de estar el último símbolo Y nos vamos de aquí a la... Tres, dos, uno ¡Oh! ¡Por fin! ¡Oh, tu madre! Es mucho más grande de lo que pensé, eh Acá hay otra llave, eh ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué es esto que suena, güey? Tengo otra llave, no sé para qué sea Será para la otra entrada, güey, por el otro lado No sé, busca la nota, busca la nota, men La que ocupamos Ok Mira, ¿para qué se ocupan la llave, eh? Debe de ser para ese lado, ¿no? Eh, aquí hay un piano, aquí hay un piano ¡Eh, se puede mover! Es lo que se ocupaba, mover Se moví Ah, es para escapar, es para poder correr, güey Para poder correrte Encontré tu símbolo ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Es como el mayor almas, que es como un león ¿Es un anón, es un anón? ¿Un anón? No sé ¡Córrele! Ven, la cámara, la cámara, la preparo ¡Ahí está atrás tuyo, está atrás tuyo! ¡Men! ¡Corre! ¡Hey, men! ¡Baja, baja! ¡No, cogemos, pendejo! ¡Vámonos! ¡Ocupamos el control para hacer esto, güey! ¡No! ¡No ocupo el control de la TV! Sé dónde está, güey Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Yo me quedo con el color de la cámara, ¿va? Por si viene Te sigo Estamos a punto del pinche lograrlo, cabrón Pero falta más Porque las baterías, entonces, ¿para qué servirían? Aquí, en la bañera Aquí, aquí, aquí Tengo el control Vámonos otra vez Triángulo, ¿qué era, gente? Triángulo 5 Triángulo 5 Triángulo 5 Ojo Ojo Y ano 7, ¿no? Triángulo 5 Ojo Ojo Uno Pendejo Uno Y ano 7, ¿no, gente? ¿Es correcto esto, gente? Seguro, gente Porque si no, no vamos a morir a la merga Triángulo 5 Ah, chinga su madre Ojo 1 Ah, no Todo esto para un ojo Todo esto para un ojo Son caros, pendejos Son caros en el mercado negro Pero, ¿en dónde lo quemamos, güey? Foto, teta Foto, teta Debe de haber algo en el tercer piso, ¿no? Debe de haber algo en el tercer piso Como alguna clase de altar O alguna pendejada así Donde podamos poner el ojo Roger ¿Histe algo? Mira ¿Qué hiciste? Se me hace que hay que abrir aquí Foto, teta Hay que abrir aquí No todas las baterías tienen carga Debe de haber una En el tercer piso Había una última batería Que esa sí tenía carga, güey Sale por entrada, gente, seguros Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí La tengo, la tengo, la tengo, la tengo Recuérdeme que el ojo está ahí Ok, creo que esta batería es la que está cargada Y con eso vamos a poder abrir ¿Dónde voy, güey? Padrino Puta madre Ocupamos otra batería, güey Neta Arriba hay una, ¿no? Ya tengo tres baterías Y ninguna de estas está cargada, güey ¿Voy contigo arriba o qué onda, güey? Necesitamos encontrar otra batería, güey Creo que debe de estar arriba ¿En el tercer piso? ¿Quieres que busque? Sí, güey Voy, subo Aquí está el puto monstruo Encontré la batería Creo que podemos salir de aquí, ¿eh? Necesito recuperar el ojo Déjame voy por el ojo Y volvemos ¿Estás en el piso dos? Sí, voy por allá Voy por el ojo ¿Aquí se pone el ojo o qué? Sí, creo que ahí es el ojo, güey Como para que sepa que somos nosotros los asesinos Güey, ya no me queda Güey, ya no me queda pila, ¿eh? Cualquier cosa te escondes, ¿eh? Pon el combustible a ver si No puedo ¿No se puede poner nada? ¿No se puede poner nada? Necesitamos encontrar la sala, entonces ¿Con la... ¿Con la... ¿Con la... ¿Con la puerta? ¡Oh! Aquí hay otro cuarto, ¿eh? ¿Te acuerdas de dónde está la crowbar? Sí Voy por ella Porque hay que abrir aquí una cosa Aquí Por aquí debe de estar, güey ¡Pijo de la... Aquí, 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 aquí Cógela, cógela, cógela Voy, ¿dónde está? ¡Aquí, venga! Ya vi, ya vi, ya vi Ahora, regresemos para el cuarto donde estábamos, ¿eh? ¡Puta madre! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi ¡Ah! ¡Ay! ¡Abre, rápido, gordo! ¡Abre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¡Hay que poner el ojo aquí! ¡Oh, pijo! ¡Ponte el ojo donde lo dejaste, güey! Voy a ir por él ¿Lo tienes? No, tengo la sal nomás, pijo Ok, en alguna habitación La gente se acuerda dónde estaba el aiter Tengo el ojo, nos vemos arriba, ¿me? Tres, dos, uno Ya puse, ya puse, ya puse ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando, güey? ¡Oh! ¿Qué le haces? ¡Tu tío! Interactuar, gasolina ¡Hola! ¿Y qué pasó, compasocopa? ¡Laiter! 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 ¡Puta madre! Osvaldo, es lo último, güey Es lo final Osvaldo, te acompaño, ¿va? Es que ya no puedo tener cámara O sea, ya no tengo para la cámara, ¿eh? Voy a ir al sotero Y tú vas a los baños a buscarlo, ¿va? Lo encontré ¿Lo encontraste? Nos vemos allá En nombre del Espíritu Santo y el demonio, por favor Sal de este cuerpo inmundo, hijo de puta ¡Sal de aquí! ¡Chingas a tu madre! ¡Oh! ¡No mames! Tenemos que ir para allá, ¿no? Osvaldo No mames ¡Corre, perra, corre! El rap de Fernaflo El rap de Fernaflo ¡Flo, flo, flo, flo! ¿Crees que haya mucos? Ya no hay nada, ¿no? ¿Cómo? Sí, ahí, córra la p*** ¡Córra la p***, por qué no detectó! ¡Sal del anexo, Osvaldo! ¡Sal del anexo! ¡Sal del p*** anexo! ¡Sal del anexo! ¡Se libre! Mira cómo se quema ¡Salimos del anexo! ¡Salimos del anexo! ¡Salimos de la mente de chocas! ¡Están desviando el tema! ¡Manden porno! Ojalá se muera esa... Y nada, chavales Si os ha molado este vídeo Ya sabéis que podéis participar En un sorteo de unos cacogames, chavales Si dejáis vuestro like Y os suscribís Es bueno, es bueno, güey